que tal amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video tutorial de como instalar temas glass para su pc, primero lo que tienen que hacer es ir a este enlace que les dejare en la descripcion del video, el cual los llevara para que descarguen el programa, ustedes no tendran que hacer esto, ya que yo he tratado de descargar varias veces para hacer este video, y bueno, le dan descargar y se les descargara este activo, lo extraen y les dejare esta carpeta, anteriormente habia hecho un video en el cual explicaba tambien como, pero al parecer ese metodo ya no sirve, asi que les traigo uno nuevo, ok, si su pc es de 64 bits instalan este, y si es de 32 instalan este, como saber de cuantos bits en su pc, solo se van a equipo y en propiedades del sistema, y aqui les diga si es de 64 o de 32 bits, ok, bueno yo ya lo tengo instalado, y lo unico que tienen que hacer es dar clic sobre el programa y ejecutar como administrador, ahi les sale esto, pero a ustedes les desapareceran que acepten los terminos y le dan que si y aceptan, automaticamente se les aparecera una barra de instalacion, el cual cuando termine, les aparecera un cmd, como hicimos lo del sistema, diciendo que se termino la instalacion, lo unico que tienen que hacer es cerrar ese cmd y despues les dira que ya necesitan reiniciar su pc, bueno despues de haber hecho eso, ya tendran listo el programa para poder instalar sus temas ok, bueno para instalarlos unico que tienen que hacer, bueno pero tambien les deje dos packs, el uno que sera de temas mat, y el otro que es otro temas variados, ok, los dos links los dejare en la descripcion del video, cuando los tengan descargados, les dan a extraer aqui en el editorio o donde ustedes busquen, bueno ya tengo aqui los temas mat, seran 6 temas, solo lo unico que tienen que hacer, sera dar control c para copiar, y despues van a pegar en windows, ok, aqui los pegan, yo ya los tengo asi que ya me lo hare, ok, esta carpeta tiene 6, y este pack contiene tambien 8, tambien les dejo un bloc notas transparente, el cual es transparente, y no es necesario instalarlo, ok, bueno despues de haber hecho esto, lo que tienen que hacer, es ir a personalizar, excel le cargara todos los temas que hayan instalado, ok, yo por ejemplo pondre este que tambien se los deje en la descripcion del video, y en el pack, como ven cambia la barra de tareas, cambian los botones, los frames, y el drop no cambia, si lo ustedes lo cambian, parat, ok, ya despues les enseñare como, este, estos temas estan buenos, me gustaron, me gustan los temas sencillos, que se vean elegantes, como estos, a me parece el, me parece el, que más me gusta es este es el más parecido a una Mac bueno pues esto es todo si les sirvió denle like al video si tienen alguna duda de cómo instalar o no lo entendieron en alguna parte me pueden dejar un comentario y yo les responderé lo más pronto posible muchas gracias por ver el video nuevamente que tengan un buen día una noche